Hola, buenos días mis Curlis. Ya sabes que soy Curle Mange. ¿Queréis saber cómo funcionan los productos 3M en el cabellofro? Pues seguir viendo este vídeo. Hoy voy a hablaros de los productos 3M. Ya sabes que de vez en cuando hago un review de un producto que he utilizado y que me ha ido bien. Entonces, voy a empezar porque son dos productos que vienen en SNCC que me encantan, lo chulo lo puedes utilizar, que ponen. No tengo planes para salir, pero mi pelo está demasiado radiante para quedarme en casa. Ya con esto ya dices, ya estás animada, ¿vale? Pues te viene con este SNCC que está muy chulo y que luego lo puedes utilizar para meter tus cosméticos. O llevarlo de viaje o lo que quieras, ¿vale? Vamos a hablar del producto 1. Porque viene con dos... viene con dos productos que son 1 y 2. Este es el shampoo, ¿vale? Yo lo que hice fue lavarme con este shampoo, pero antes hice un prepool. El prepool ya sabéis lo que es. Ponerse aceite de oliva, de almendra o de jojoba. El aceite cuando se vaya bien en el pelo, siempre antes de lavaros la cabeza con un shampoo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque así se protege el cabello muchísimo mejor. Y se hace que tiene una capa, ¿de acuerdo? Que solo se elimina la suciedad del cuero cabelludo, pero no así, no te reseque el pelo, ¿vale? Lo proteja. Entonces me puse esto. ¿Cuál fue el efecto? Pues la verdad me gustó mucho porque me lo limpio muy bien. Y eso que me había hecho henna como una semana antes, unos días antes mejor dicho, no me quito la henna, pero me limpio el puro cabelludo, me dejó el cabello súper limpio y olino muy bien. Y suave, ¿vale? Suave. No lo noté seco ni nada. Ahora, después de este me puse, porque dicen que es resistible volumen con flexi más, que es un componente para la velocidad del cabello. Y suaviza el pelo también, ¿vale? Luego, después de este me puse este. Este para mí es un acondicionador, la verdad. Lo que hace es aumentar más el volumen todavía, que es el paso dos que debes poner. Después de ponerte el número uno, te pones el dos. Lo bueno de los productos 3M es que cuando son productos que tienes que ponerlos en conjunto, siempre te ponen uno y dos para que no te equivoques de orden, ¿vale? Y eso me gusta mucho de esta compañía porque hace las cosas muy claras. Así que luego me puse el dos, que es maximizar el volumen también. Y Reverse System, que lo que hace es que tu pelo, bueno, que aparte de tener el volumen, pues te suaviza el cabello también porque a mí me lo dejó muy suave. Y te da esa sensación de que tienes mucho pelo. Y eso para personas como yo que tenemos muy poco pelo, pues está muy bien. Sobre todo cuando luego te quieres hacer una coleta, cuando el pelo se seca. De hecho, yo luego me hice unas trenzas de raíz y cuando me lo saqué el otro día parecía que tenía una cantidad de pelo impresionante. Así que bueno, tengo que decir que 3M, bravo, ¿no? Me ha gustado vuestro producto, estoy encantada con él, voy a utilizar más y lo recomiendo, ¿vale? Como yo siempre digo, cada pelo, cada afro tiene su textura de cabello. Entonces a lo mejor es posible que a ti no te vaya bien, ¿vale? Pero a mí me ha ido bien, lo puedes probar tú también y a ver qué piensas. Así que un besito y nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Adiós!